Más desempleo y más informalidad Columna Luis Guillermo Vélez Álvarez para el diario El Colombiano 6 de marzo del 2023 En los últimos 20 años el desempleo abierto jamás ha caído por debajo del 8.5% y en 15 de ellos ha estado por encima del 10% Aun en periodos de crecimiento, contrariando así la ley de Okun el mayor crecimiento trae menos desempleo Explicar el desempleo es explicar su persistencia aun cuando la economía crece fuertemente o lo que es lo mismo, porque es tan elevada la tasa de desempleo no cíclico o estructural Pocas son las personas cuyo objetivo es emplearse la mayoría de ellas buscan hacerlo a cambio de un salario y si permanecen desempleadas es porque el salario que les ofrece no satisface sus expectativas El rechazo de un empleo por su localización o su naturaleza puede traducirse en términos monetarios Así, un desempleado es alguien que no consigue empleo al salario que pretende Los salarios, los intereses, los alquileres y, en general, todos los pagos factoriales que realizan los empresarios proceden de los ingresos que obtienen de la venta de bienes y servicios que producen Si no hay venta, no hay ingresos factoriales Específicamente, el salario que puede pagar el empresario no puede exceder el valor del producto marginal del trabajo Aquellos trabajadores cuyas pretensiones salariales lo excedan quedarán desocupados voluntariamente En una economía libre de mercado más o menos desarrollada las personas actas siempre encontrarán un trabajo que les permita un salario que exceda el nivel de mera subsistencia que marca el piso salarial en cualquier economía El desempleo no es un problema económico, sino un problema político creado por las medidas de política pública destinadas a combatirlo Las políticas públicas provocan desempleo o informalidad porque afectan la conducta de trabajadores y empleados sus ofertas y demandas, impidiendo la fijación de salarios que ajusten los mercados de trabajo manteniendo excesos de ofertas persistentes en los formales o provocando la aparición de mercados paralelos o informales Cuando se despide un trabajador, ¿por qué no se requieren de sus servicios? pues no hay ingresos para pagarlos Dice la legislación actual que se trata de un despido sin justa causa y que el trabajador debe ser indebido con 30 días de salario por el primer año de vinculación y 20 más por cada año adicional Esto empeora con la reforma laboral propuesta cuyo artículo 4 en la práctica Prohíbe dar por terminado el contrato laboral por causas atribuibles al empleado Esa norma incide en la decisión de abrir nuevos negocios o ampliar la escala de los existentes El empresario nunca tiene certeza de que la demanda que espera se materialice permitiéndole pagar los salarios y demás costos en los que debe incurrir Los cuales, eso sí, son ciertos Ingresos inciertos y costos ciertos Esa es la condición del empresario en todo tiempo y lugar La casi imposibilidad de despedir Tornará a los empresarios más conservadores Más adversos al riesgo Haciendo que, incluso en fases de crecimiento Pospongan o anulen la contratación de nuevos trabajadores Aumentarán el desempleo estructural y la informalidad Más adversos al riesgo Más adversos al riesgo